Hicimos los goles. La respuesta concreta es algo que estamos careciendo en los últimos partidos. Y hoy, por suerte, logramos convertir tres goles que fueron los que nos dieron la victoria. Sí, sí, sin duda. Hoy, más que nada, tuvimos la profundidad que necesitábamos. Siempre se generan, en partidos anteriores, generábamos triangulaciones, hacíamos una buena salida y no estaba faltando filtrar la pelota para poner en ocasión del gol al delantero. Y hoy, a pesar de todo, si bien hicimos dos goles de pelota parada, se han creado muchas situaciones dejándolo mano a mano. ¿Qué pasó en el gol? ¿Te rebalaste? ¿Cuál fue la sensación en el gol de ellos? Bueno, una pelota que tenía totalmente dominada, se me enganchó el tapón uno de los mixtos y tuve la desgracia de aterrizar. A pesar del resultado de hoy, estábamos convencidos que teníamos que seguir haciendo lo mismo. Si bien cuando agarró Gastón estábamos muy alejados de lo que era la punta, hoy en día, después de ese hecho, hemos conseguido ocho victorias consecutivas, que eso nos plantó bien arriba y teníamos campeonato. Entonces, no hay que volverse locos cuando los resultados no van, sí hay que ver el rendimiento y trabajar en la experiencia que cumplimos.